hola amigos un saludo a todo aquello que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que aparece con la pantalla negra en el juego que se llama se quiero shadow die twice no sé si lo estaré pronunciando bien inglés pero lo que yo sé es que se llama sé quiero o sé quiero entonces es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer vamos a ir acá a donde dice en la parte de inicio en el buscador de windows vamos a escribir lo siguiente porcentaje pp data porcentaje tal y como lo están viendo en el buscador de windows van a colocar esto entonces le vamos a dar en enter cuando le demos en enter nos va a aparecer las siguientes carpetas entonces vamos a buscar la que se llama sé quiero que estamos viendo acá recuerden que esto se encuentra ordenado alfabéticamente este caso la letra s le damos doble clic y no va a aparecer dos carpetas como la que estamos viendo en este momento entonces tú lo que vas a hacer es darle doble clic a este archivo que se llama graphics config recuerda que tienes que tener el blog de notas o el word pack instalado para que te abra este archivo como lo que vamos a ver en unos instantes aquí está el archivo completo lo acabo de abrir entonces a ustedes le va a aparecer con resoluciones distintas entonces qué vamos a hacer vamos a cambiar estas son las resoluciones 1280 720 1920 9008 ya tiene que quedar así tal como está entonces lo que usted va a hacer es borrar la que tienen allí vamos a seleccionar esta que está acá o comparamos la que tenemos la que abrimos comparamos con este vídeo y vemos para ver en qué cambia en este caso lo que va a cambiar son los windows screen wick y los windows screen hate entonces comparamos para ver si a ustedes la aparece en otra resolución entonces tienen que colocar la primera tiene que en 1280 la segunda en 720 en la teta la quinta línea tiene que en 1920 la sexta línea en 1080 entonces cuando ustedes hayan realizados dichos cambios le vamos a dar en archivo guardar ok entonces vamos y ejecutamos el juego y verán que estará solucionado correctamente bueno amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy seguro que sí por favor no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales debajo del vídeo le voy a dejar un vídeo muy importante de cómo aumentar la velocidad de internet o cómo hacer cuando tenemos la computadora lenta se los recomiendo al 100% así que me despido de ustedes hasta luego